La Red Nacional de Oncólogos habló y pedían que los tratamientos justamente para el cáncer, tanto en el interior como en Montevideo, deberían ser más parejos. ¿Qué tiene así para decir al respecto? Que tiene razón el colega que habló. Nosotros este viernes, con toda seguridad, ya cerramos el paquete de la licitación para poder subir la licitación. Vamos a hacer, que ya tenemos los planos, el Centro Oncológico de San Carlos, en donde va a ser tanto la parte de radioterapia y la parte de oncología médica, en el Hospital de San Carlos. Pero no se olviden que nosotros tenemos Tacuarembó, ya estamos comprando el acelerador lineal de alta energía, tenemos uno de baja, ahora tenemos uno de alta, va a ser el centro de radioterapia más importante del país y eso está funcionando, lo vamos a inaugurar ahora, el de alta, el de baja ya lo tenemos. Y para fines de este año, pero para inaugurar el año que viene, nosotros vamos a inaugurar el Hospital de Colonia, que es un hospital nuevo, con un centro de radioterapia igual que el de San Carlos. Por lo tanto, tratamos de, tenemos al norte del río Negro y tenemos en el este, en la ciudad de San Carlos y en el oeste en Colonia, porque es verdad, no es, fíjense que para radioterapia la gente tiene que trasladarse, venir a Montevideo, vivir en pensiones o en casas de familiares, por un tratamiento que dura 10 minutos, pero claro, lleva mucho tiempo. Entonces, no es justo para la gente y nosotros no hemos dado cuenta de eso, con la rendición de cuenta de este año fue que nosotros pudimos hacer esos dos centros que son un orgullo para hace igual que el que tenemos en Tacuarembó.